Y médicos del Hospital de Clínicas informaron que la salud del ex ministro de salud, Edgar Pozo, está estable. En las últimas horas, el ex ministro de salud fue internado de emergencia en el Hospital del Tórax por presuntas complicaciones de salud a causa del virus. Según el informe preliminar, Edgar Pozo estaría estable. Y pues estamos pendientes de la salud de nuestro profesor, mi profesor. Y lo que nos dicen los colegas del hospital es que el doc tiene una situación delicada, pero que está estable, que está respondiendo bien al tratamiento y que Dios mediante, pues, va a ser favorable a su evolución. Estamos pendientes de eso, preocupados, por supuesto. El doctor Fernando Romero, dirigente del CIRMES, indicó que la ex autoridad estuvo expuesta durante su trabajo como ministro de salud, donde cree que pudo contagiarse de la enfermedad. El doctor es un grupo de riesgo por la edad que tiene, por todo lo que ha hecho, el esfuerzo enorme. De trabajo estas semanas que estuvo en el ministerio. Y bueno, todo eso hace que, como cualquiera de nosotros que está expuesto a una carga viral muy alta, el doctor sea de riesgo, ¿no? Pero lo que ellos informaron es que respondió bien y que está estabilizándose favorablemente. En algunas redes circularon que Edgar Pozo perdió la vida, información que fue descartada rotundamente por sus allegados y médicos cercanos a la ex autoridad. ¡Gracias! ¡Gracias!